un abrazo queridos tuerqueros de corazón dios te bendiga dios te acompañe mira qué espectáculo hermoso el día de hoy un día lluvioso ciertamente nos andamos medio despeinados pero con este paisaje vale la pena caminar aquellos que últimamente no les ha ido muy bien que tal vez tuviste un último año complejo tal vez ni siquiera complejo tal vez podrías decirme pastor pésimo es más puede ser que le esté mandando esta tuerca a alguien que diga pastor el 2021 fue el peor año de mi vida y este 2022 está empezando terrible para ti en la tuerca de hoy a la promesa del señor una de las promesas y probablemente la más anhelada de todas es que el señor viene pronto y dentro del marco del regreso de jesús hay una promesa hermosa dice que en esa tierra donde anhelamos estar junto a él no habrá más llanto no habrá más muerte no habrá más noche y eso me encanta sabes por qué partamos por el llanto te parece no sé si eres como yo pero soy suma mente llorón y no tengo temor de externalizar las circunstancias que van sucediendo sucediendo y partamos por el llanto lloramos por la pérdida de un ser querido lloramos por una decepción lloramos por promesas que nos fueron hechas y que se rompen lloramos cuando nosotros rompemos una promesa un pacto lloramos también cuando nos toca despedirnos de gente que amamos lloramos del dolor físico enfrentando y batallando con un cáncer después de una quimioterapia lloramos en medio de la desesperación a veces de del desempleo lloramos por por muchas razones no habrá más llanto así que número uno check una linda promesa no lloraremos más pero dos dice que no habrá más llanto no habrá más muerte y creo que esa es una de las más gloriosas esperanzas que tenemos sabiendo que jesús viene pronto en gloria y majestad te estoy hablando a ti que te tocó despedirte de alguien que amas de alguien que dice pastor dinamarca no logro superar la muerte de mi mamá la muerte de mi hijo la muerte de mi hermana no habrá más muerte es más en esa misma instancia del regreso del señor los muertos en cristo resucitarán nos vamos a reencontrar los vamos a volver a abrazar las familias se van a volver a reunir pero ya no nos separaremos más porque no habrá más muerte y no habrá más noche noches angustiantes en las que nos cuesta dormir porque no sabemos cómo vamos a pagar el alquiler del próximo mes noches angustiantes en las que dormimos al lado de la cama de un hijo con fiebre enfermo noches angustiantes en las que nos preocupa la crisis matrimonial que estamos enfrentando noches que a veces causan temor a lo mejor alguno de mis tuerqueros le da miedo la oscuridad no habrá más muerte pero tampoco habrá más noche sabes que lo que quiero decirte en medio de este paisaje maravilloso es que esta promesa gloriosa de que cristo viene pronto trae un combo de bendiciones tan enormes que tú no te las puedes perder en medio de esta lluvia que refresca en esta caminata quiero decirte que ya el señor viene en gloria y majestad que te prepares que te dispongas porque el señor está a las puertas yo quiero verlo cara a cara quiero abrazarlo pero también quiero conocerte a ti te gustaría que nos conociéramos si escríbeme ahí por favor en los comentarios oh pastor me encantaría conocerlo porque yo quiero conocerte a ti pero sobre todo quiero ver el rostro de mi salvador donde no habrá más llanto no habrá más muerte no habrá más noche el señor viene pronto que dios te bendiga esto fue la tuerca el señor Gracias por ver el video.